La señal, pero de momento pues estamos en 91.5, en donde ustedes están en carretera y en este momento al ser las 4 y 32 de la tarde, pues de seguro vienen corriendo, corriendo, corriendo para llegar a la casa porque a las 5 tenemos que estar guardaditos. Pero les quería decir porque ya me ha pasado que hay personas que nos vienen escuchando en la radio y cuando llegan a la casa, pues obviamente vamos por la mitad del programa y entonces dicen, ay, me perdí la otra mitad. No, no, no tienen que perdérsela. En el mismo celular pongan Teletica Radio, verdad? En la página Teletica Radio y ahí les va a salir el Facebook Live y pueden seguir este pues escuchándonos perfectamente o bien, pues si entran a la casa y tienen televisión digital, nos pueden ver en 7.2 televisión digital abierta, que también es una manera de que nos acompañen. Entonces, ya estamos, ya estamos. Ah, ya estamos. A ver, a ver si, ah, sí, ya estamos. Sí, ya estamos. Vamos a ver Esteban. Bueno, para los que se están sumando recientemente en Facebook Live, vamos a hablar entonces de cuándo buscar ayuda, cuándo acudir a terapia de pareja. Muy bien, entonces Esteban, vamos a ver si empezamos y qué te parece si antes de comenzar a ver las diferentes posibilidades de situaciones complicadas que se viven en las parejas y que realmente son alertas para poder decir, ok, tenemos que buscar una, una, un tercero, un acompañamiento para esta situación, que sin duda alguna al ver las cosas desde una perspectiva muchísimo más desde afuera, tiene una visión mucho más práctica, mucho más fría, si se quiere, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Pero entonces, si te parece, antes de empezar con eso, contanos exactamente qué es una terapia de pareja antes de entrar con las, las, las diferentes posibilidades. Excelente, bueno, una, una terapia de pareja, bueno, como su nombre lo indica, es una terapia donde trabajamos con dos personas, en este caso, con un vínculo de pareja, ya sea una pareja heterosexual, una pareja homosexual o cualquier otro, otro tipo de relación que sea una pareja, ¿no? Entonces, ciertamente, como, como siempre hablamos, las relaciones están basadas en dos seres individuales que en algún momento de la vida deciden, Bernardo, en un proyecto, deciden unirse en un proyecto en común, exacto, y obviamente nosotros vamos acarreando una serie de situaciones, de historias de vida, de formas de pensar y las llevamos al vínculo, ¿no? Entonces, llega un momento en que se genera en esa interacción, ¿verdad? En esa, en esa simbiosis que a veces hacemos con, con la pareja, empiezan a ocurrir una serie de situaciones, ¿verdad? Este, de la vida cotidiana que empiezan a afectar. Entonces, obviamente, una, una, una pareja recurre a la terapia para, este, de alguna manera tratar de solucionar esas desavenencias que están teniendo y, de alguna manera, pues, llevar a puerto seguro su, su relación o bien terminarla, porque también pasa esto, ¿no? A veces van para tener un, un cierre, este, lo más, este, lo más cordial posible. Entonces, la terapia de pareja es eso, ¿no? Ok. Eso que dijiste al final me parece, de verdad, inclusive hasta bonito de remarcar, porque elegimos a alguien para compartir la vida, elegimos a una persona que creímos en ese momento que era nuestro compañero para la vida, nuestro compañero de vida para la vida, ¿verdad? Sin embargo, pues, a mitad del camino suceden este tipo de cosas y al final terminamos, no digo que siempre, pero muchas veces diciendo y maldiciendo y, 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 y vociferando y poniéndole todos los adjetivos del mundo al que muchas veces es el padre de nuestros hijos o, o, pues, otras veces no, pero terminamos en infiernos, terminamos en relaciones realmente, eh, muy dolorosas y, y muy, de mucho, este, dolor, aunque nos veamos o queramos vernos fuertes y, y todo, la verdad que no es así. Entonces, hasta inclusive saber cómo terminar una relación y terminarla de la mejor manera, una terapia de pareja no siempre es para salvar o, o, o rescatar una relación. Es también para inclusive saber terminar. Totalmente, totalmente. A veces la gente tiene la concepción de que es para ver si se puede salvar, pero a veces ya la situación, pues, no, no, no da para más y, de alguna manera, pues, ese cierre, eh, 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 con una persona que uno, pues, amó y, y quiso mucho y también que es el padre o la madre de los, de los hijos, pues, qué mejor estar en buenos términos porque hay un vínculo, como en este caso, el de, el de los hijos que nunca se va a terminar. Entonces, es, es, es bastante importante que la gente lo logre. Entonces, pues, eso es lo que tratamos en la terapia de pareja, ayudar a las personas, ¿verdad? A la pareja, a, de alguna manera, a convivir, ¿verdad? Con las situaciones en su vínculo. Ok. Las parejas en todo este trayecto de vida, eh, tiempo, muchas veces son pocos años, otras veces son muchos años y toda una vida en donde los hijos y todo el barullo de, 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 de las actividades que se tuvieron, como que opacan o acallan un poco las, 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 los problemas. Sin embargo, las parejas se comienzan a deteriorar, comienzan a tener deterioro y comienzan a, a ya tener sus, sus cositas. Esta es una señal como de que, de que hay que buscar, eh, terapia. Sí, totalmente. Cuando ya empezamos a ver que en la balanza, como, como te decía, Silvia, todos somos seres individuales, tenemos nuestras mañas, tenemos nuestros gustos, nuestros deseos. Obviamente, si yo me uno a vos es porque de alguna manera encontré algo en vos que, que me hace un complemento, ¿no? Pero aún así sigo teniendo desavenencias con vos, eh, puntos, puntos de desencuentro que son totalmente naturales y normales en una relación. Entonces, ¿qué sucede? Conforme vamos, eh, entrando en una relación, pues vamos a, a eso que al principio sentíamos que era algo, eh, que podíamos pasar porque estábamos en el enamoramiento, en las primeras etapas o en los primeros años de acomodo, ya ahora ya no. Entonces, ahí es donde empieza la, la situación y empieza a, 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 más profundo en cosas que eran, que antes no me, no me daban, este, ningún, ni, no me daban ningún problema, ¿verdad? No, no le veía mayor cosa, pero entonces ahora sí. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese deterioro, ¿verdad? Empiezo, esa, esa erosión, como digo yo, ahí es cuando tenemos que, que buscar ayuda para tratar de ver cómo solucionamos, si se puede solucionar o, como decía, pues terminamos algo para, para poder seguir nuestras vidas de una manera paralela, ¿no? Un deterioro, por ejemplo, puede ser, eh, en qué línea, o sea, eh, 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 ya, 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 digamos, no tenemos tantas ganas de, ni siquiera de hablar, ya no tenemos ganas de, de tener intimidad, eh, ya todo me molesta de vos, ya, ya, eh, si algo me hacía gracia, ya lo contaste cincuenta veces, ¿me entiendes? Ya, ya no te quiero ir. Ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, nos dan señales de que, de que la pareja ya no tiene la misma tolerancia, de que ya, de que ya a mí, de verdad que me caes mal, o sea, ya, ya hasta ese nivel. Muchas veces nos caemos mal nosotros mismos, yo conmigo misma, pero digamos, este, con la pareja, digo, no, es que ya, ya, de verdad, no me cae bien. Exacto. Eh, la primera señal es esa, Silvia, la, la falta de comunicación o de comunicación asertiva y la dificultad para negociar, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? En una, en una relación de pareja y una terapia de pareja, nosotros vamos a trabajar, eh, primordialmente lo que es, eh, la comunicación asertiva y la, la negociación. Entonces, llega un punto, el deterioro empieza en eso, ¿verdad? Que ya ni siquiera nos saludamos, ya ni siquiera hablamos de nada, todo me molesta, todo me incomoda, y entonces ya no tenemos, eh, simplemente más comunicación que para el regaño de los hijos, si tenemos, o para las cuentas, que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? O para las finanzas, o para alguna cuestión de, de la casa, pero ya nosotros como pareja, como hablarnos, como, ¿qué? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos sintiendo en la vida? Pues eso no lo estamos, este, considerando, y no lo estamos trabajando, y no lo estamos comunicando, y de alguna manera ahí es donde empezamos a ver el deterioro. Entonces, cuando se deteriora, o cuando se desmorona la comunicación, prácticamente que se socava completamente los cimientos de, de esa relación, y ahí viene detrás la parte de la negociación. Entonces, totalmente, digamos, ahí es donde empezamos a ver que la cosa no está funcionando. Desde cosas muy pequeñas, hasta ya situaciones un poco más complejas. Ojalá, ojalá y no llegáramos a ese deterioro, de verdad, que uno dice, es que esto ya no tiene arreglo, ¿verdad? O sea, esto, esto es tanto el daño que nos hemos hecho, es tanto las heridas que existen, que ya, de verdad, sentir como que esto no va para ningún lado, es, es ya como una, una, un grito más que de auxilio, de verdad, de desesperación. Y ojalá y no llegáramos a ese deterioro. Ojalá y cuando comenzáramos a sentir que hay cositas, que realmente, cositas, no, no toda la relación, eh, pudiéramos acudir a una terapia de pareja. Hay, hay un cáncer, yo digo que es un cáncer, porque yo, eh, siento que cuando las parejas comienzan a decir, o a nombrar la palabra divorcio, o la palabra separación, eh, se vuelve casi que como una puerta de salida, que cada vez que la decimos, nos vamos como acomodando más a la idea, como que nos, como que nos va sonando más la posibilidad. Cuando ya las parejas comienzan a hablar de separación, cuando se comienzan a, a entrar en, en la, en la, en la posibilidad de separar nuestras vidas, es, obviamente, un momento donde la terapia de pareja ayuda. Exacto, totalmente, ¿verdad? Y creo que eso lo estábamos comentando un día de estos, vos y yo, eh, de la cuestión de que, eh, ahora en nuestra sociedad es un poco desechable, ¿verdad? Yo le llamo la sociedad. Sí, me encantó, decilo, decilo, ¿cómo es que decís? Del teleinteligente, ¿no? Que está para dos o tres años, eh, a cambiarlo, ¿verdad? Porque inclusive las, 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 las empresas relentizan, ¿verdad? Estos, estos, este, como se llama, dispositivos para que ya no se usen y se, y se promueva a comprar otro, ¿no? Así estamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya nadie aguanta nada. Entonces, a lo primero es, me separo, ¿verdad? Este, me, empezamos a hablar, mira, yo creo que vos y yo, este, estamos teniendo muchos problemas, ya no me estás escuchando, ya, ya no es lo mismo en la parte, en la parte sexual, ya no, ya no convivimos tanto. No crees que sería mejor como que nos separáramos, ¿verdad? Entonces, como que empiezan a hablar ahí, y pues yo he tenido parejas donde a la primera ya se divorcian, ¿verdad? No, no, no ha... A la primera cambio, como que él dice, o sea, ni siquiera, ni siquiera nada. Nada, ¿verdad? Precisamente por una cuestión de, a veces de inmediatez, ¿verdad? No, no, no se da como un chance, este, en las parejas, precisamente porque como nuestra vida ahora va tan rápido, de alguna manera, este, lo que creemos es todo, 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 todo fácil, ¿verdad? Todo, que se termine lo más pronto posible para tener el menor inconveniente posible, ¿no? Y no se hace como un esfuerzo de ver qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede trabajar, porque lleva tiempo. En este caso, pues la terapia de pareja no pretende arreglar las cosas de un, de un solo momento, ¿no? Es, es un proceso, y a veces las parejas llegan a la primera sesión con ese deseo de que le arreglemos... 20 años de matrimonio. Matrimonio o 5 años que vienen mal, ¿verdad? Esos 20 y difíciles, ¿no? Entonces, es precisamente por eso, por esa inmediatez que buscamos. Entonces, claro está que, que, que cuando se empieza a hablar sobre la separación, ¿verdad? Cuando, cuando la comunicación, este, está rota, ¿verdad? De alguna manera, eso llega a afectar bastante. Al igual que cuando, este, uno empieza a quejarse con, con la otra persona, ¿no? Empieza a que, es que, es que tu mamá hace tal, hace tal cosa. Es que tu papá hace tal otra. Hablando, como le pasan a algunas personas, bueno, conocidos míos, ¿verdad? De que están hablando por teléfono y la, su pareja está en la sala, por ejemplo, empieza a decir, es que este no me ayuda a tal cosa. Es que, es una queja constante con la familia, con los amigos, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, este, no, no se ven las, la, la otra parte, la otra cara, ¿verdad? Y a veces eso es, es simultáneo, ¿verdad? Es, es de parte. Es la poca tolerancia, que es lo que te decía. Yo creo que llega un momento donde ya definitivamente no, no los, los recursos propios y, y esto me trae al siguiente punto que me parece que es importantísimo en todo lo que hablamos de, de temas de pareja y temas en realidad en lo que son relaciones interpersonales. La comunicación es vital, ¿verdad? Y, pero en las parejas siento que hay un momento donde ya, es que ya nada de lo que digas me parece. Nada de lo que, si dijiste frío, yo me puedo estar congelando, pero porque es calor. Y si, y si te gusta azul, no tiene que ser rojo. En fin, es un, es un de verdad, ya una ruptura completa. Y siento cuando, cuando digo esto de recursos propios es porque yo creo que al principio tal vez puede ser que sí pudimos hablar. Puede ser que sí pudimos negociar, como dijiste hace un rato. Pero ya, ahora, eso ya no existe. Totalmente. Y lo que sucede, este, también, Silvia, es que las parejas pasan, o no solo las parejas, las personas en realidad pasamos en esta vida oyendo y viendo, que es muy diferente a observar y a escuchar, ¿verdad? Yo siempre digo que, que el, el, el oír, ahora vos oyes mi voz, oye lo que esté ahí en tu casa, ¿verdad? Los sonidos, pero si quieres prestar atención a uno de todos esos sonidos, pues tienes que hacer un esfuerzo mayor. Entonces pasas de oír a escuchar, igual que, que el ver y el observar. Y a veces lo que sucede es que en nuestra relación de pareja, lo que hacemos es, es eso, ¿no? Es ver y es simplemente oír. No estoy, no te estoy escuchando, no te estoy observando, no estoy escuchando todo lo que te está sucediendo y por qué. Estoy simplemente oyendo para ver, mientras tanto, ni siquiera te estoy poniendo, por eso obviamente estoy escuchando, porque estoy viendo cómo me defiendo, estoy viendo cómo contrataco, en lugar de tratar de entender que lo que me estás diciendo, estás hablando de tus emociones, de tus sentimientos, de cómo te sentís, de qué es lo que, no sé, puede hacer, de, de algo, algo que yo dije, hice o algo y me estás diciendo cómo te sentís. Pero lejos de poderme yo poner en tus zapatitos o en tus emociones y sentimientos, estoy tratando de ver cómo me defiendo. Exacto. No presto atención. Y entonces así se va la dinámica, ¿verdad? Se va la dinámica por, por meses, por años, donde simplemente ya lo que vos digas es como que lo que estoy, me puedes decir que qué lindo ando vestido yo hoy, que yo voy a esperar que me dijiste lo peor, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Entonces ahí es como, como te digo, la comunicación prácticamente ya no existe, ¿verdad? Y aunque tratamos de, 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 de lograr que se comuniquen, ¿verdad? Que se vuelvan a reencontrar, difícilmente a veces, a veces lo logran y precisamente es donde, donde la, la pareja pues dice hasta aquí llegamos porque de alguna manera no, no podemos, ¿verdad? No podemos, ya, ya, ya no. Y mira, hay parejas, Esteban, siento yo, que viven la vida quejándose uno de otro, nosotros viven, este, ya de verdad completamente incómodos de, de esta, esta convivencia que se tiene y la tolerancia bajo cero, ¿verdad? Y aún así continúan la vida conviviendo en este infierno, ¿ok? En esta, en esta situación tan, tan, tan difícil de que te dé una paz, de que te dé una satisfacción, de que te dé alegría, de que te dé felicidad. O sea, yo no sé para qué vivir de esa manera, pero sí puedo decir que muchas parejas continúan su vida, tal vez porque tienen hijos pequeños todavía o porque todavía tienen, este, cuestiones en común o por conveniencia o por lo que sea, las razones que fueran o por falta de decisión, de tomar una decisión y ya tengo una costumbre armada de esta, de esta forma. Pero lo que es, lo que es, es cierto es que cuando existen estas, estas situaciones y buscamos terapia pareja, bien puede ser para tener un final tranquilo y armonioso y maduro. Pero bien puede ser que la persona que entre a hacer el tercero en escuchar, pueda traer la relación a un buen puerto. O sea, pueda hacer que las cosas, las cosas mejoren. Exacto. Y esa es la finalidad a la persona ir a un proceso terapéutico, ¿verdad? La pareja, precisamente para que ese tercero les ayude de alguna manera a poder ser como ese mediador, ¿verdad? Como ese referee, digo yo a veces, para que entonces, para que en serio empiecen de oírse, a verse, a escucharse y a observarse, ¿verdad? Que eso es lo que, lo que, lo que, con nuestras técnicas tratamos de, ¿no? A veces en terapia de pareja también trabajamos con un terapeuta, con un co-terapeuta que este también nos, nos ayuda, ¿verdad? Para, para poder este, tener un, un panorama más amplio de lo que es este, la labor, la labor con, 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 con una pareja, ¿no? Pero sí, eso es lo importante, era hacer ese. ¿Qué función tiene un co-terapeuta? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es que se, se integra? El co-terapeuta, dependiendo de los, en algunos casos, digamos, también participa, ¿verdad? Es como, como tener a esa otra persona que, que está leyendo, porque imagínate, si es ya dificultuoso para nosotros, este, atender a una persona y estar frente a ella, ahora imagínate a dos personas, ¿verdad? Que de alguna manera a veces están, pues, dialogando muy civilizadamente, a veces están un poco con los, no, a veces están con los ánimos un poco caldeados, entonces la otra persona, de alguna manera, te ayuda para, para poder compensar, digamos, de alguna manera, cosas que tal vez yo no he visto y la, y el otro terapeuta tal vez sí, sí puede ver y entonces es como una interacción de ambos para trabajar con, con la persona. O sea, es como ver, tener más ojos, ¿verdad? Este, que puedan ver lo que está sucediendo en la dinámica de la pareja, entonces es muy, muy, muy rico esa, 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 este, esa interacción con la, con la, con, con el terapeuta. Una, una pregunta, Esteban, hay, yo, yo, en medio de esta pandemia, que a veces uno dice, uy, es que yo, por ejemplo, que la estoy viviendo sola, o sea, que estoy aquí solita en el apartamento y todo esto, eh, a veces uno dice, es que si tuviera alguien, aunque sea para que me joda, pero alguien que, 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 como se llama, con quién, con quién estar y, y, y no estar tan solita, y qué sé yo, y entonces me he encontrado con amigas y amigos que me dicen, estás loca, no hay nada peor que tener al la paro un bulto, que lo único que está siendo es un bulto, porque yo me siento igualmente sola, o solo, como vos, pero con una persona que jode, entonces, o sea, te pasa mucho, por ejemplo, de que hay parejas, eh, que están emparejadas, pero se sienten solas. Totalmente, totalmente, ese es otro de los motivos, eh, principales, no, de, de que vivo contigo, duermo contigo en la misma cama, pero no hay esa interacción, ¿verdad? O sea, la persona no te valida en absolutamente nada, no, no, no te respeta, no te respeta tus gustos, no te respeta el espacio, no respeta absolutamente nada, entonces, prácticamente es como si uno estuviera solo, ¿no? O sola. Entonces. Estar a sentirte solo, estando acompañado de, digo, es, tiene que ser una sensación horrible. Es feo, exacto, es feo, ¿por qué? Porque si uno, si uno no está con nadie, bueno, no está con nadie. Porque si está con alguien que se supone que debería hacer ese apoyo, ¿verdad? Esa, esa, este, esa persona que se comunica, esa persona que dialoga y no lo, y no, y está, y no lo hace, es más frustrante, ¿verdad? Para la persona. Porque esa persona, pues, no, 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 es como si tuviera otro adorno ahí en el, en, en el. Y un bulto, un bulto. Un bulto. Exactamente. No, 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 definitivamente. A mí lo que me encanta de estos, estos programas, Esteban, es que, a ver, ser realista de la, de, de cómo tenemos relaciones, cómo funcionan, cómo se desenvuelven, cómo interaccionan entre sí, es parte de lo que yo considero que es tan hermoso de la vida, poder decir que se comparte la vida con una persona, que se tiene una relación con una persona, pero que se tiene de manera sana, de manera, eh, armoniosa, bonita, que, que, que nos respetamos, lo que hablaste ahorita, que nos respetamos, que tenemos una bonita, este, eh, relación, con diferencias, porque esto no se trata de que vivimos en un, eh, en una, ¿cómo se llama?, en una historia de novela o qué sé yo, de fantasía, no, no, o sea, con diferencias, con algunos momentos de tensión, que también le ponen emoción a la relación, pero todos tenemos derecho a tener una relación, este, bonita, que nos, que nos haga sentir que vale la pena compartir la vida con este prójimo o con esta prójima, este, que, que, que estoy, estoy construyendo algo, que estoy hacia una, hacia un buen puerto, que me siento enrumbada de manera bonita, todo eso es parte de lo que yo digo, a ver, si nosotros estamos en estas, eh, estamos apenas por la mitad, más o menos, ¿qué hora es?, no sé siquiera, no, todavía tengo un ratito para, para este bloque, este, eh, si, si podemos identificar alguna de estas cosas que estamos hablando, y estamos teniendo, pero sentimos que hay amor, que, que sigo teniendo el deseo de estar con esta persona, o sea, sí, me, me incomoda, sí, me parece que, a veces, este, eh, no tenemos manera de comunicarnos bien, eh, y, y todas las demás que vamos a seguir hablando, pero todavía existe amor, Esteban, es que, ¿por qué no buscar ayuda? Total, eso es, ¿verdad?, eso es, y lo que sucede a veces, y, y, y es muy lamentable, a veces, cuando llegan algunas parejas, ellas llevan mucho tiempo así, y si, y como te digo, ya se ha erosionado un poco la relación, y entonces, eh, ellos mismos dicen, llegamos a, tarde, porque de alguna manera, ya nos hemos faltado demasiado el respeto, ¿verdad?, y ahí, eh, sí, digamos, hay parejas que de verdad se han faltado el respeto, ya sea de forma verbal, física, con otras parejas, de un montón de maneras, entonces, ya, ahí, salvarlo un poco cuesta, ¿no?, porque hay ya demasiadas cosas encima, este, eh, y la pareja, entonces, a veces, lo que dice es, ¿por qué nos quedamos callados?, ¿por qué no buscamos, eh, este, ayuda antes?, ¿por qué no, no lo hicimos?, ¿verdad?, bueno, precisamente, por lo que a veces nos sucede, porque nos envolvemos en esa cotidianidad de pareja, y de alguna manera, como que lo normalizamos, ¿no?, normalizamos el que yo llegue y no te salude, el que no te diga buenas noches, el que no te, no te hable, no te pregunte cómo estás, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces, esa, esa, pseudo normalidad hace, entonces, que ahí nos quedemos en un status quo, y no busquemos la ayuda cuando, tal vez, eso se pudo haber al principio, cuando empezaban las fricciones, pudo haberse corregido, pudo haberse arreglado. Claro, sí, yo siento que cuando hay voluntad de ambas partes, aún y cuando se dé una relación muy, eh, deteriorada, y esté en una relación deteriorada, pero ambas partes quieren poner de su parte, y de verdad quieren aceptar responsabilidades, y quieren, eh, eh, todavía los unen, eh, cosas, se puede, este, eh, mejorar una relación, pero bueno, se necesitan dos, ¿verdad?, para que, para que eso, para que eso se dé. Vamos a hacer una pausa, pero te voy a tirar una pregunta, así, el, eh, o un comentario, una pregunta, comentario, para que cuando volvamos, arranquemos con eso. Muchas veces, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, cuando estamos en la etapa de esta fantasía, y que todo es amor, y todo es divino, y, ¿verdad?, mariposas volando por todo lado, y en el estómago, eh, dejamos que la relación y la pareja, de una u otra manera, comience a cambiar muchas cosas de nosotros, y dejamos de ser nosotros mismos, dejamos, eh, pasamos a ser un poco una caricatura de algo que se parecía a Silvia, pero, llega un momento en la vida, donde, eh, me veo al espejo, y no me reconozco, o me veo al espejo, y siento que ya no quiero, no, no, es que no me da la gana, seguir cediendo ante tal cosa, o seguir dejando de hacer tal otra, porque eso me da vida, porque eso es lo que fuera. Entonces, creo que en algún momento dejamos de ser nosotros mismos, y estoy segura que es una de las razones que también hacen que las parejas busquen ayuda, y busquen terapia pareja, ¿verdad? Pero de eso hablamos después. Ok. Les quiero recordar, 8901 4747, ese es el número de WhatsApp, así que si quieren hacer alguna pregunta, comentario, comentarnos, contarnos historia, lo que usted quiera, de manera anónima, lo puede hacer, si lo quiere firmar, maravilloso, pero si no, lo puede hacer a través de ese número, y estamos en Facebook Live, donde ustedes también nos pueden hacer sus comentarios. Estoy muy contenta de estar el día de hoy, martes, y de que esta semana tenemos programa todos los días, entonces eso va a estar fenomenal. Vamos a hacer una pausa, pero ya, ya, ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa, y ya regresamos. Hola, Iva, felicidades por tu ascenso, déjame darte un abrazo. Ay, muchas gracias, Analu, pero recordá que estamos saludando de larguito. Ay, Iva, pero vos crees que pasé algo por un abrazo. Analu, recordá que así reducimos el contagio de enfermedades, y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tenés razón, mejor saludar sin besos, abrazos, ni apretones de mano. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Este martes, en Qué Buena Tarde, En la cocina de Gillo, realizaremos unos deliciosos buñuelos de yuca. En la vida en parejas mejor, ¿Cómo le va a la pareja de José Miguel y Keila Paola con los temblores? Además, Arlene Elizondo nos trae un reto. ¿Qué será? Y en el laboratorio de Gillo seguiremos experimentando con fósforos, pero ahora con agua. Este y mucho más, este martes a las 5 y 30, por su Teleprinca. Cinemark llega a tu casa con Rappi. Con los mejores combos para compartir, disfruta de nuestras inmejorables palomitas desde 3100 colones. O podés compartir con nuestros combos que llevan nuestros clásicos nachos, o los deliciosos hot dog. Pedilo por Rappi Cinemark. Disponible en Cinemark Escazú, Curridabad y Oxígeno. Las creencias limitantes son ideas o pensamientos negativos que consideramos como ciertos, aunque no lo son, y además condicionan nuestra vida. ¿Cómo deshacernos de ellas? Si por más que las cuida, las plantas de su casa no lucen saludables y hermosas, le tenemos consejos para sembrarlas y regarlas correctamente. Y hay niños que a pesar de su corta edad, desafían abiertamente a sus padres y les restan autoridad. ¿Cómo criar a un hijo de voluntad firme? Averíguelo este miércoles en Buen Día. De lunes a viernes con Hoy en el Deporte, podés pasar de un estadio de fútbol a la Fórmula 1, deteniéndonos en un emocionante partido de baloncesto. Todas las disciplinas deportivas pasan por Hoy en el Deporte. Recordá, de lunes a viernes de 5 y 30 a 7 de la noche, el licenciado Mario Segura Vargas junto a su equipo de periodistas te informarán de la manera más completa todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Te esperamos en Hoy en el Deporte. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Acelera el acelerador porque ya es hora de estar en casa, pero recuerde que nos puede seguir escuchando si quiere la otra mitad del programa a través de Facebook Live. Puede también poner teleticaradio.com si lo quiere escuchar por internet. Si no tiene radio en la casa, lo puede seguir haciendo de esa forma. Son muchas maneras las que podemos seguir conectados y aprovechar la segunda mitad del programa. Tenemos por acá un mensajito que dice ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Mi televisión quiere uno mirar. Puras mentiras y puro desastre con cómo va la enfermedad. Queremos oír cosas buenas. Muchas gracias para Soki Garza y su comentario. Por aquí, recuerden que estamos con el 89014747. Si quieren escribirnos, tenemos mensajitos largos, pero me encantan. Dice, saludos para los dos licenciados. Maravilloso. Yo no soy licenciada, pero él... Bueno, ¿usted es licenciado? Soy licenciado del máster. Licenciado. ¡Ah, pues, imagínese! Ok, saludos para los dos licenciados. Maravillosos éxitos. Soy una señora de más de 80 años. ¡Wow! Tuvo una relación con un señor de 80 y resto. También el viudo de 3 años y yo viuda de 9 años. Nos íbamos a casar. Esto sea mi amor divina. Nos íbamos a casar. Y 15 días antes de casarnos, yo no quise ir al altar. Metí cualquier pretexto. Porque el señor es maravilloso, espléndido a todo dar, pero celoso y machista. Y me hubiera quitado mi libertad. Siempre estamos, como le dijera, tenemos una amistad. Yo lo estoy leyendo tal cual. Ella lo escribe como si estuviera hablando. Me encanta. Tenemos una amistad. Más ahora con esto del COVID. Dice que ella le puso otra palabra al refrán. Es mejor estar solo que bien acompañado. Esos son los temas cuando surgen los celos, ¿verdad? Esa es otra señal para acudir a terapia, ¿no? Ok. Bueno, imagínate. O sea, eso sí, como que dos y dos son cuatro, ¿verdad? Los celos son algo complicadísimo. Y sobre todo cuando ya llega a hacer celotipia, ¿verdad? Ya a nivel de, pues, en permiso. Dice, Hola, Silvia. Muy buenos los programas. Aunque con el tema de hoy no me afecta, puesto que no tengo pareja. Pero creo que las parejas se fijan primero en lo material, lo físico, el título, el carro, la casa. Y por último, dependiendo lo que tienen, miden el amor que se le va a dar a la relación. Y tarde o temprano, tanto frío congela el amor. Saludos a usted, Andrea, y a su amigo del programa de hoy. Y dice, otro problema es que no tienen un proyecto que los ayude a construir una relación bonita. Porque no todos son besos y abrazos. Así es. Así es. Ok. Vámonos con lo que te dije antes. Antes del corte. ¿Ya se le olvidó? Sí, repítamelo. Te decía que yo siento que muchas veces dejamos de ser nosotros mismos. O sea, que muchas veces... Total. Este es un tema también súper importante y de mucha consulta en la terapia. Porque llega un punto en que yo cedo tanto. Acuérdense que esto es un balance, ¿verdad? Es una negociación. Es un saber. Pero en el momento en que yo cedo más de lo que yo soy, me pierdo como ser humano. Me pierdo mi esencia como persona, como ser individual. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez en los primeros tiempos, en los primeros años, en los primeros meses, tal vez yo pueda. Porque estoy enamorado, estoy enamorada. Y entonces como que hago un gran esfuerzo. Pero conforme va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que me diluí completamente en la otra persona. Dejé de ser yo por tratar de agradarle a ella o a él. Y de alguna manera, entonces, me canso. Llega un momento en que me digo ¿qué estoy yo haciendo aquí? Entonces, cuando yo empiezo a cambiar la forma de ser, como tal vez algunas personas lo logran, como a retrotraerse, la otra persona lo empieza a resentir. La pareja lo empieza a resentir y entonces empiezan a haber conflictos. Entonces, cuando llegan a terapia, entonces se le dice es que vos eras así, eras así, ¿verdad? Y ella dice, pues que de alguna manera pues me perdió un poco y dejé un poco mi esencia por tratar de agradarte. Pero ahora estoy pensando que no, que ya quiero ser yo, ¿no? Y de alguna manera, entonces, eso genera un disconfort y un problema. Y eso es una de las cosas también por las cuales también las personas consultan. Precisamente porque ya me perdí tanto que completamente dejé de ser yo y ya llega un punto que llega un momento en que me despierto y me doy cuenta que ya no quiero más. Sí, sí, que es cuando yo te decía, o sea, cuando uno dice, ya no más, ya no más. O sea, yo no puedo seguir queriendo complacer en esto y esto y esto y dejando de ser yo lo que a mí me gusta y lo que tal. entonces, obviamente, sí, es muy difícil. ¿Y cómo, cómo hay muchas, muchos parejas que llegan, por ejemplo, por mentiras, por descubrir mentiras, por darte cuenta que tú, que te han mentido? Claro, eso, eso, eso es una de las cuestiones más, 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 más tristes, ¿no? Que de alguna manera, cuando yo descubro que la otra persona ha mentido, de alguna manera, pues toda la confianza se viene completamente al suelo, ¿verdad? Y recordemos que la confianza es algo que se da a ciegas a la otra persona. Entonces, desde el momento en que yo me doy cuenta que me mentiste, prácticamente se quiebra todo, ¿no? Y entonces ya es cuando entonces busco la ayuda para ver si eso se puede subsanar, pero a veces cuesta un poco, ¿verdad? Más cuando es un tema de infidelidades, ¿verdad? De engaños en este sentido, no, bueno, no solo de infidelidad, también cuando, cuando hay recibido parejas que le ocultan bienes, este, le ocultan hijos, ¿verdad? Que tal vez fueron de las relaciones pasadas, o sea, ni siquiera fue por una infidelidad ni nada, son hijos pasados, ¿verdad? Y se los niegan, ¿verdad? O les niegan que tuvieron matrimonios, ¿verdad? Cosa que me parece extraño porque debería darse cuenta, ¿verdad? De que la persona estuvo casada, pero bueno, tuve un caso de que la persona estuvo casada fuera del país y entonces no, no estaba registrado aquí, ¿verdad? Entonces no se había dado cuenta que la persona había estado casada, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Cuando yo miento, cuando yo de alguna manera no digo la verdad, la otra persona lo, lo totalmente, lo, lo siente, lo resiente y eso es como una herida bastante grande a ese vínculo. Esteban, y la injerencia, las injerencias familiares, o sea, cuando se mete la suegra y se mete toda la familia y todo el mundo opina y por pequeñita que sea la situación o lo que sea, siempre hay opiniones de otras, de otras personas que generalmente pues son familia o amigos también. Ese es otro de los motivos también por los cuales la pareja recurre a la terapia, ¿no? Cuando ya alguna de las partes está harto o harta de la injerencia de la familia, ¿verdad? Del papá, de la mamá, ¿verdad? La famosa suegra, ¿no? Los hermanos y que de alguna manera pues a veces hasta se meten en la casa, ¿verdad? No, es que cuando hablo de injerencia es que de verdad llega, o sea, porque ahí el que tiene que poner el harto es el hijo. O sea, digo, la nuera y el yerno pueden mostrar su incomodidad y todo, pero el que tiene que ponerle un alto a estas injerencias familiares generalmente pues es el familiar directo, ¿verdad? El hijo, la hija. Y yo me imagino que en las parejas debe ser un momento donde les llenaron la cachimba, como quien dice, ¿verdad? Y él dijo hasta aquí ya no quiero más, o sea, ya no quiero permitir más eso. Sí, o cuando cuando los hijos de la pareja ahora que no son no son hijos de la otra persona también, ¿verdad? De alguna manera la crianza, ¿verdad? Lo que también hablamos un día de estos, eso también genera motivo de discusión, ¿verdad? Y de que es el momento idóneo. Cuando lo vemos venir, como dicen, es importante y es necesario solicitar la ayuda para que eso no vaya más, ¿verdad? Todas estas cosas son subsanables, Silvia, realmente son cosas parte de la cotidianidad, vivimos todos y todas, pero desgraciadamente a veces llegamos ya cuando ya se nos comó el vaso, ¿verdad? desgraciadamente digo yo, los seres humanos somos más reactivos que proactivos, de alguna manera reaccionamos, ¿verdad? En el momento como cuando yo le digo a mis parejas o a mis pacientes que se riven un poco cuando se nos quema el chinamo, ¿verdad? Se nos quema el chinamo y entonces lo que vamos a buscar es apaguemos ese fuego porque se nos está quemando, ¿no? Y realmente no hacemos algo antes, decir, bueno, ¿por qué no revisamos la instalación eléctrica de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestra relación para evitar que se incendie, pero difícilmente la gente llega con algo más de prevención y lo que llegan es más a atender una situación que ya está en llamas. Es que yo creo que precisamente esto que acabas de decir va un poco de la mano de lo que hablábamos en la primera mitad, que estos programas lo que ojalá y no sea cuando ya definitivamente ya no te soporto, es que ya no, es que hasta el olor me molesta, es que porque escuchas ese tipo de cosas, o sea, es que ya no quiero ni siquiera que me ponga un dedo en la nariz, o sea, entonces uno dice pero Dios mío, o sea, y siguen conviviendo y siguen casados y siguen estando ahí en esa relación infernal, entonces no es llegar a eso, o sea, no se trata de eso, es precisamente muchas veces y tenemos que aceptar y esto lo tengo que decir que nosotros no podemos solucionar esas cosas porque hay demasiada, demasiado volcán en erupción envuelto, o sea, yo no voy a ser una persona razonable frente a lo que me estás diciendo porque ya hay molestias, porque ya hay incomodidades, porque ya hay roces que me hacen no ser la persona tranquila, ecuánime, que puedo ponerme en tus zapatos, que puedo, todo eso, entonces a veces uno dice estas cosas de teoría en donde dices que debemos tener la comunicación asertiva y aquí, allá y todo lo demás, pero es que muchas veces no es posible que lo logremos solitos, necesitamos a un tercero, a una persona que tenga la capacidad de poder guiar este problema de ser un mediador, ¿cómo fue que dijiste ahorita? ¿cómo fue que dijiste? un apagafuegos un apagafuegos o un mediador porque ya solo no podemos exacto, totalmente, ¿no? y yo creo, señor, señora, que nos está escuchando, la base de todo en esta sociedad es la comunicación humana, si bien es cierto, todos tenemos formas de pensar, religiones, culturas, historias de vida diferentes, lo importante es comunicarse, las situaciones siempre van a suceder, los conflictos en pareja siempre van a suceder, las desaveniencias van a suceder, pero lo importante es empezar a detectarlas y comunicar, dialogar, si usted ha formado una pareja con otra persona, se supone que hay confianza, aparte del amor, hay confianza y esa misma confianza y ese mismo amor lo que tiene que hacer es que cuando algo no me parezca, hablarlo, ¿verdad? no temerle a otra persona porque el momento en que uno le tiene miedo a la pareja Silvia estamos feos, ¿verdad? porque no tenemos que tenerle miedo, ¿verdad? es una compañera, es un compañero de vida, es una persona que construye la vida conmigo, no es ni la media naranja porque eso no existe, pero de alguna manera es la persona que más cercano tengo después de mi familia, después de mi mamá, de mi papá, ¿no? y es la persona el padre o la madre de mis hijos, ¿verdad? o de los perros o de los gatos que tengamos, ¿no? Entonces, lo importante es comunicarse, comunicarse y decirse las cosas y no esperar a que ya está yo, a que ya ya me agüebé, ¿verdad? cuando llegan terceros precisamente por eso porque entonces llegan otros a endulzar el oído y bueno, ¿verdad? eso es lo que pasa y desgraciadamente a veces cuando llegan a terapia ya va muy deteriorado el vínculo, ¿no? ya se puede salvar siempre y cuando lo que dijiste al principio también, Silvia, la pareja tenga amor, los dos tengan el deseo de cambiar, ¿verdad? porque si no, con solo que uno quiera y el otro no esté muy seguro, mejor yo siempre les digo ahorren, así les digo, ahorren en el tiempo y ahorrense su dinero porque sinceramente pues no vamos a sentar aquí calentando el espacio, ¿verdad? eso es así. Sí, sí, hay una frase que es muy común escucharla en parejas que se divorciaron después de muchos años de casados o parejas que están conviviendo y uno sabe que no hay una relación satisfactoria y es es que yo me voy a divorciar o voy a tomar una decisión cuando mis hijos crezcan o yo estuve tantos años por mis hijos entonces ponen a los hijos como como una razón o como una excusa de por qué sostener un matrimonio que está mal llevado o que no está dando la satisfacción que debería tener o debería pues darnos un matrimonio y entonces yo me pregunto pero por qué no tener una terapia de pareja cuando están los hijos verdad o sea no cuando ya se fueron cuando están los hijos para ver si es que de verdad podemos arreglar este asunto esa es otra razón me imagino que te llega mucho o excusa que te llega mucho o sea por los hijos a total eso es para no asumir la responsabilidad de si verdad de que si yo doy el paso verdad y digan fue culpa de él o fue culpa de ella que se que se resolvió la relación el vínculo no y es eso verdad muchos se quedan precisamente por los hijos y el mayor error verdad este señor y señora que me están escuchando también el mayor error es decir que me voy a quedar por mis hijos para que mis hijos tengan papá y tengan mamá eso no es así verdad a veces hay hay parejas que siguen estando juntas pero no se llevan bien y eso y viviendo en la misma en el mismo techo y eso los hijos lo ven y lo resienten que cuando termina una relación nos llevamos bien los hijos no sufren nada o sea de alguna manera este no es tanto digamos si tratamos bien a los hijos y demás no tendrá que ver no tiene que generar un problema verdad lo que sucede es que esa esa excusa es muy común verdad que me quedo por los hijos verdad y realmente y yo te voy a decir una cosa yo creo que esa excusa Esteban no solamente no es no está bien sino que los hijos están recibiendo con lo el ejemplo que le están dando sus padres que una pareja no es para disfrutar la vida para ser compañeros para ser amigos para tener una vida bonita para ver a papá y mamá con demostraciones de afecto para reír para ver que se aman o sea entonces que es una pareja que es lo que les estamos diciendo a nuestros hijos con eso que es una pareja que tiene roces que no tiene buena relación que se soportan o sea no es que se aman se soportan y los hijos lo saben entonces mala excusa los celos los celos los celos bueno eso que te voy a decir eso casi que es el 98% de las consultas verdad de pareja y de terapia es eso de los celos verdad y con el venimiento de las redes sociales verdad de del whatsapp del facebook del twitter de todas estas no de alguna manera esto hizo como que realmente eh eh explosión exacto esto es una pandemia tecnológica porque entonces si le si le doy likes a a como se llama a a mis ex ahí está el problema si le doy like a una muchacha o un muchacho que me que lo veo atractivo o atractiva o verdad ahí van ahí van celos este de todo verdad antes yo me acuerdo mi mamá lo que hablaba era de los celos del lechero que llegaba o del polaco que llegaba a tocar la puerta pero ahora ya no existe polaco ni existe lechero verdad pero ahora sí existe digamos las redes sociales que de alguna manera eh están generando digamos tanto tanto incomodidad entonces esos celos verdad a veces este completamente infundados hacen que empiece a minarse la confianza verdad porque cuando la persona eh se se le mete en la cabeza alguno de los de los de los miembros de la pareja se se le mete en la cabeza que que mi pareja me está haciendo infielo o me está verdad está teniendo mucha comunicación con un con un amigo una amiga verdad un compañero una compañera eh y si lo quiero ver de que algo está pasando lo voy a ver verdad y eso es es muy muy común de parte de de ambos verdad de tanto de hombre como de mujer eh donde donde se genera esas celos no podrías decir que es más celoso el hombre que la mujer no 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 es parejito es parejito si mira bueno y si la mujer es más ah por por género digamos en la cuestión de celos la mujer es más efusiva en la forma de expresar digamos los celos el hombre no tanto pero si lo es o sea es no podemos decir quién es más y quién es menos ok eh hay algo que que a mí me me para los pelos y es eh y es otro de los cánceres también que es la parte de los insultos cuando ya la pareja se falta el respeto cuando cuando se vuelve cotidiano el insulto eh no solamente el insulto sino el el minimizar a la otra persona el el hacerla sentir inútil el el que no se valore su su trabajo o o la preparación de la comida o lo que sea o sea que se vuelve ya agresivo el 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 vínculo la relación entonces hay insultos e inclusive puede llegar a haber violencia eh en ese momento por ejemplo te llegan parejas también con esa con esa con esas características así es ¿verdad? ya cuando han pasado un poco digamos eh he recibido casos digamos cuando ya han habido digamos violencia emocional y psicológica pero ya empiezan con la física y empiezan con un empujón por ejemplo ¿verdad? te empujo o o tiro un un plato ¿verdad? un vaso entonces ahí es cuando empiezan a detectar ¿verdad? que está pasando algo y vienen a buscar ayuda ¿no? no se esperan ¿verdad? porque desgraciadamente pues hay muchas parejas ¿verdad? donde están algunos de los dos están siendo agredidos y obviamente pues ahí lo va dejando ¿verdad? de alguna manera entrando en ese círculo de la violencia que es muy difícil salir y y bueno esas no llegan ya llegan al puro final ¿verdad? o no llegan ni siquiera pero cuando algunos empiezan a detectar que empieza a haber ese ese problema por un empujón por ejemplo ahí es donde se busca la ayuda al menos esos los que he recibido ¿qué dicha que dijiste esto al final y que voy a cerrar con esto? Esteban ¿se puede dar el caso de que la pareja no quiera ir? o sea que no ya sea él o sea ella no quieran ir a terapia como pareja pero yo puedo decidir ir a hacer terapia o sea yo puedo en el medio de una relación que no está funcionando buscar la ayuda para poder sanarme yo y para estar yo más fuerte más con mayor fortaleza emocional psicológica mental para poder enfrentar la situación yo ya se nos va el tiempo entonces obviamente aquí vuela el tiempo y dicho esto quisiera que nos dieras la manera de que te puedan contactar para que ya sea a nivel de pareja o sea de dos personas o individual con cualquiera de todas estas opciones que dijimos que se puedan dar en una relación de pareja como conflictos y que son alertas rojas intermitentes de que hay que buscar ayuda que no lo dejemos pasar y que te puedan ubicar exacto si la pareja no quiere busque ayuda usted que usted puede hacer algo por usted misma o mismo me pueden ubicar al 88 44 5868 estamos ubicados en Barrio Escalante en la clínica bíblica y en el CIMA y pueden llamar a la central telefónica de ambos hospitales bueno maravilloso de verdad el programa siempre nos hace falta un poquito de tiempo pero vuela Silvia vuela vuela pero muchas gracias Esteban de verdad que espero que haya sido un momento de cuestionarnos si a la de menos estamos atravesando por algo así y es el momento es el tiempo no dejemos que el tiempo pase no dejemos que las relaciones se deterioren más que maravilloso tener una persona a nuestro lado con quien compartir la vida y que sea nuestro complemento entonces hagamos que eso valga la pena hagamos que eso sea para que lo disfrutemos muchas gracias Esteban de verdad así y mañana tenemos muchísimas gracias mañana tenemos un programa que le he puesto bomba y retaíla con Max Barberena mañana vamos a tener un programa divertido en donde vamos a propósito del 25 de julio pues estamos celebrando la anexión del partido de Nicoya y entonces pues que más que poder tener al rey de la retaíla y de las bombas de nuestro país en nuestro programa el día de mañana así que los espero al ser las 4 y 30 de la tarde y recuerden como dice Silvia porque hablar y escuchar es aprender y crecer chao educación sexual amor desamor soledad los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional como dice Silvia por Teletica Radio 91.5 FM generamos conversación Telen ahora que sao a tid